Víctor Milas Dani López, dilo Ella se vuelve loca, si me ve bailar Si me ve bailar, si me ve bailar Ella se vuelve loca, si me ve bailar Si me ve bailar, si me ve bailar Ella se vuelve loca, si me ve bailar Si me ve bailar, si me ve bailar Ella se vuelve loca, si me ve bailar Si me ve bailar, si me ve bailar Ella no teme, llega a la pista y como siempre la domina Se suelta suave y cuando te mira te da de su vitamina Tiene un tumbao, acaramelao, que me gusta cuando ella mira de lao Y va perdiendo siempre el control Ella se pega y no te suelta Ven y bailalo mami que ahora es que empieza la fiesta Se pega, se pega, se pega Se pega y se pega Va perdiendo siempre el control Lo sabe Lo sabe Ella se pega, se peguen ya Se Da Da ¡Ni-Ni-Ni-Ni!